El presidente municipal de Tingambato, Guadalupe Aguilera Rojas, negó categóricamente haya sido retenido por las autodefensas tras su ingreso a dicha localidad el sábado. Yo nunca fui retenido, nunca me retuvo nadie. Me pidieron que pudiera platicar con ellos y accedí a platicar. Me informaron solamente del objetivo de ese movimiento que todos conocemos. Sin embargo, aceptó la retención de tres policías municipales de los 34 que hay y de tres patrullas, lo cual se solucionó por la tarde. Durante esas horas, primeras horas, fueron retenidos a tres policías municipales que andaban haciendo sus rondines ordinarios y también retuvieron a tres patrullas que les debo decir, por la tarde a las 6, 7 me fueron entregadas las tres patrullas y los tres elementos que inicialmente habían sido retenidos. Precisó que las autodefensas se instalaron a la entrada del pueblo, aunque desconoce si estarán de forma permanente o temporal. Me informaron que llegaban para instalarse, los cuales están a la entrada del pueblo. Ayer estuvieron aproximadamente como unas 90 personas. Hoy por la mañana solamente alcancé a observar unas 20, 30 gentes. El alcalde negó haya recibido hasta el momento alguna amenaza directa contra su persona. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.